Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. Un minutito antes de las 11 de la mañana, ahora sí 11 de la mañana en punto. Ya estamos con ustedes en el último día de la semana laboral. Hoy un viernes con probabilidades de tormenta, pero todavía muy caluroso. Cerramos esta semana hablando de inversiones aquí en el programa. Así que quiero agradecer a nuestro invitado que por primera vez viene al programa y esperemos que venga siempre. Ustedes saben que siempre invitamos a todos a que se queden con nosotros y nos encanta. Así que le quiero dar la bienvenida al señor Robin Blotz, el fundador de Stuttgart Capital. ¿Cómo están Robin? Muchísimas gracias por venir. Un gusto Florencia y muchas gracias por la invitación aquí en el programa de 5 días Real Estate. Por favor, estamos felices de conocer un poco más sobre la empresa y también sobre dónde están las inversiones, dónde invierten. Pero antes quiero saber cómo nace la empresa y también los servicios que ofrecen. Bueno, nuestra empresa Stuttgart Capital es una empresa que trata en la mayoría con inversores de Europa, de Alemania, Austria, Suiza, también de Escandinavia, todos los países europeos. No excluimos a otros, pero nos direccionamos a ellos y ofrecemos consultoría como asegurar sus bienes, como invertir en Latinoamérica, como bajar sus impuestos que en mi país pueden alcanzar los 50% y hacer eso legalmente aquí, por ejemplo, en Paraguay y en otros lugares en Latinoamérica. Y, bueno, también proveemos mucha información sobre inversiones financieras y también los áreas inmobiliarios. Sobre la presión tributaria siempre hablamos que Paraguay tiene una de las menores y que eso también es muy atractivo para el inversor, encuentra en nuestro país menores rentas, ¿verdad? de impositivas, pero que también encuentra en nuestro país todo por hacer. ¿Vos lo ves así? Así es. Bueno, Paraguay es un país que yo veo muy bien, que tiene mucho crecimiento, que tiene estabilidad, sea de la inflación fiscal, también de la política. Creo que muchos inversores buscan un lugar como este, que es capitalista, que es conservador, que tiene una población que es muy joven, mucha gente que quiere trabajar, y tiene un gran futuro. ¿Cuáles son las inversiones que buscan desde Europa a Paraguay? ¿Cuáles son los atractivos que ellos ven? ¿En dónde deciden invertir? Y si también deciden venir aquí a vivir. Sí, creo que hay diferentes tipologías de inversor. Tenemos inversores más pequeños, que hablamos que tienen un patrimonio tal vez de un millón de dólares. Muchos de ellos vienen aquí para vivir. Buscan la libertad que ofrece Paraguay, que realmente es un factor tremendo hoy día. Y hay inversores más grandes también. También tratamos más y más con inversores institucionales. Ahora cuando va a venir el grado de inversión del país, eso va a ser algo muy importante. Uruguay, por ejemplo, recibe más que 10 veces el dinero institucional que Paraguay. Y estamos trabajando justamente con muchos productos como fideicomisos y estamos direccionándonos ya en esa reducción también. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, también con el real estate en Europa, en muchos años de intereses bajos hasta negativos. Lo que empezó fue que las instituciones empezaron a comprar, por ejemplo, bienes inmuebles y activos. Y los precios de estos subieron hasta que el rendimiento ya no fue muy alto. Y aquí estamos viendo precios muy atractivos todavía. Y vamos a llegar al grado de inversión y va a bajar el interés. Más personas van a poder acceder a bienes inmuebles a través de créditos hipotecarios. Y eso va a ser muy interesante. Y los inversores en real estate, ¿qué están buscando en Paraguay? Bueno, inversor pequeño normalmente quiere vivir y radicarse aquí. Viven en Vila Rica, en Atura, en Encarnación y se construyen su casa ahí. El dinero toman, se jubilan básicamente ya. Venden su casa en Europa, que por ejemplo de Stuttgart vale un millón de dólares, dos millones de dólares, tres millones de dólares. Ni puedes gastar eso en tu casa en Paraguay. Y el resto también no dejan en Europa, llevan aquí. Y están buscando invertir con una rentabilidad interesante. Y los bienes inmuebles aquí rinden mucho. En el alquiler puedes conseguir hasta un 10% a largo plazo, más con Airbnb. El revalúo es muy interesante, como un ejemplo. Yo compré un departamento aquí en la Santa Teresa hace casi un año, en marzo del año pasado. Y compré en 90 mil dólares más o menos. Y hoy en día en el mercado no encuentras esa tipología, ese departamento, ese edificio por menos que 120 mil dólares. Así, mucha gente habla de una burbuja aquí en Paraguay, pero no lo estamos viendo. No tenemos suficiente stock, hay mucha más demanda que la oferta. Y eso va a ser peor cuando entra más dinero institucional, por ejemplo. ¿Qué tipología es la que nos estabas hablando? Ah, no, eso es un departamento chiquito. ¿Sí? 55 metros, así. Una muy buena plusvalía entonces. Muy bueno, también en el área de lujo. Pero también, obviamente, lo que es lo más interesante es invertir en la demanda local. No construir para los paraguayos y eso es el futuro. Claro que es algo que también habla mucho sobre las inmobiliarias, que se está construyendo para el inversor, pero no para el cliente final. Y que ese inversor debe alquilar el departamento a un cliente final que no está dispuesto, quizás, a vivir en esos metros cuadrados que se está pensando hoy. O en amenities que no son los que está buscando el cliente final. ¿Ustedes lo ven así también desde, como ustedes cuando ofrecen al inversor? Bueno, nosotros decimos muy claro que comprando aquí en el eje cooperativo, es obviamente invirtiendo en muy buena calidad. Pero sí, los alquileres son altos en comparación con el salario mínimo, por ejemplo. Pero eso también se direcciona a personas que están viajando de negocios. Entonces, alquilamos eso muchas veces por Airbnb. Nosotros ofrecemos un servicio de 370 grados, en el cual no dejamos así con el inmueble, con la propiedad, el inversor extranjero, que tal vez todavía está en Europa, que tal vez no habla el idioma, que no sabe cómo alquilarlo. Le ayudamos, le hacemos todo el proceso, así él recibe su alquiler y no tiene que hacer muchísimo. Así, eso es un confort y también un seguimiento, que hacemos un servicio, un extra. Y bueno, pero sí, aquí en Asunción va a haber más demanda turística. Hay muchos alemanes, por ejemplo, que están viniendo aquí y yo creo que eso podría ser muy grande para el país también. A mí me gustaría que el presidente de la República invita a los alemanes, invita a los europeos a venir a este país, que tiene libertad, que no tiene muchísimos impuestos. En Alemania yo trabajo 50% del tiempo para el gobierno, eso hay que considerar. Y también que tiene valores de familia, es conservador, es capitalista. Hablé justamente hace una semana con el economista jefe de Fuente, con Vilo González, y él dice que vamos a tener un crecimiento de 5% en el futuro, a unas décadas. Así, este país tiene un gran futuro y creo que nosotros podríamos apoyar con eso también. Hay mucho conocimiento ahí, cómo industrializar un país. Alemania tiene un producto bruto interno de 4.000 billones de dólares por año, es 100 veces lo de Paraguay y hay mucho capital ahí y muchas personas que quieren venir, que quieren hacer todo aquí lo que hay que hacer, transporte público, infraestructura. Sí, nos falta. Y creo que eso sería algo muy importante y podría ayudar al país. Sí, sí, nos falta un poco más también de marca país al exterior, ¿verdad? De que nos conozcan y vean lo bueno que es el país, pero también nos falta mucha más infraestructura para brindarle ese confort a quien quiera venir a invertir. En cuanto a la consultoría, ¿cómo ves mejor vos los rendimientos? ¿El alquiler del temporal, Airbnb o a otras plataformas, o el alquiler tradicional anual? Creo que es más una pregunta de dónde está la propiedad y a quién estamos direccionándolo. Seguramente, si está, por ejemplo, en Fernando de la Bora, que va a ser más para estudiantes, para personas que trabajan ahí en los hospitales o también a la población local, aquí un contrato de 12 meses es probablemente lo optimal. Pero yo veo muy bien aquí en Eje Cooperativo para Airbnb. Si vemos a otros lugares, yo también conocí mucho a Medellín, a México, en el Caribe, por ejemplo, allí, Playa del Carmen, y en esos lugares un Airbnb puede costar mil dólares por noche. Aquí en Paraguay estamos muy bajos con los precios todavía y hay mucho potencial para crecimiento. Y ese país va a mejorar. Nosotros estamos viendo Paraguay como el próximo Panamá o Singapur. Es especialmente por la estabilidad, porque están abiertos a los negocios. Aquí dentro de tres días puedes formar una compañía con responsabilidad limitada en línea. Eso es mucho más moderno de lo que tiene Alemania, por ejemplo. Los alemanes, por llamar a un sector, o también los extranjeros provenientes de Europa, les gustan más, vos mismo lo decías, el interior del país. Buscan vivir allí. Y Asunción sería o segunda vivienda o simplemente para inversión. ¿Qué buscan para vivir y qué buscan para invertir? Bueno, para vivir buscan... La mayoría se construye su mismo su casa. Yo pienso que es una locura. Yo creo que yo no podría hacer una casa, aunque trabajo en la industria. Pero sí, son muy ingeniosos y básicamente quieren replicar lo que vivieron en Alemania. Ahí obviamente todo es de muy alta calidad y están viniendo con sus ideas y construyendo casas. No siempre funciona súper bien, pero esa es su idea. Y quieren estar ahí con su familia. Para mí también es algo muy importante. Mi padre justamente va a venir ahora en unas semanas a conocer el país. Y sí, hay que mostrar que aquí no estamos en África, que aquí se puede vivir muy bien, hasta mucho mejor que en Alemania. Hay un clima lindísimo, la gente es muy buena, la vida es mucho más tranquila, no hay mucho estrés en comparación. Y bueno, aquí estamos en un lugar que solamente va a mejorar. Y para invertir, ¿dónde buscan? Bueno, para invertir, la ciudad. Ellos también saben que es muy difícil alquilar algo en Vila Rica o en Caguazú. Entonces, sí, el rendimiento está aquí porque la demanda está aquí. Así, creo que eso es muy interesante. Pero sí hay otros lugares que se van a desarrollar muchísimo. Ciudad del Este, Encarnación. Y estamos trabajando también con compañías que están desarrollando ahí. Y bueno, estamos invitando a todos también, acercándose a nosotros. Y bueno, estamos ofreciendo lo mejor que hay. ¿Qué les ofreces a los inversionistas que no conocen el país y de hecho no van a venir al país, simplemente tienen un capital de inversión? Bueno, 50% de lo que nos piden son inversiones financieras. Ahí, por ejemplo, ahora trabajamos con la compañía, el grupo VXC Development, que están teniendo diferentes fideicomisos, que el fideicomiso es un herramienta muy segura, con muchas garantías. Ellos trabajan con el banco bueno. Y eso da mucha seguridad a los inversores. Y eso es más comparable con un CDA, pero no tiene un límite de fondo de garantía. Que el CDA tiene un límite de 201 millones de guaraníes. Y si estás buscando colocar en capital mayor, eso es una muy buena opción. Y también hay proyectos constructivos que nosotros empujamos, que se utiliza el fideicomiso para eso. Para sacar la necesidad de la confianza. Para nosotros ya es más fácil, porque estamos aquí, estamos hablando con los constructores, sabemos más o menos en quién podemos confiar, pero para el inversionista es mejor tener una garantía del banco, alguien que es neutral y que sigue al interés del inversor. ¿Cómo, si bien las inversiones, debido al grado de inversión en Uruguay, son mucho más atractivas por el momento que las del Paraguay, ¿qué buscan en Uruguay que no consiguen en Paraguay? No soy experto de Uruguay, salimos ahora en la revista Punta del Este, pero tengo que conocer más. Creo que sí es la imagen del país, como un país tipo Suiza, muy estable, capitalista, seguro. Y creo que Paraguay va a ser competencia a Uruguay, seguramente. 100%. Muchas personas nos dicen que, vos decías, no existe la burbuja inmobiliaria, muchas personas nos dicen, vemos muchos departamentos de tipología dos dormitorios, que hoy no están pudiendo ser alquilados. ¿Lo ves de la misma manera? Bueno, yo creo que, claro, hoy en día los departamentos pequeños tienen mejor rendimiento, pero tengo muchos inversores que también están buscando los dos dormitorios, para también utilizar como segunda vivienda, o poder vivir ahí cuando están en una edad mayor. Y vemos cómo va a ser, pero yo no veo una burbuja, aquí está todo comprado con efectivo, básicamente. Los inversores siempre invierten efectivo, están buscando colocar su capital, y no estamos consiguiendo suficiente stock, suficientes departamentos terminados que podemos vender. Claro que tenemos mucho filtro, no ofrecemos todo, ofrecemos los que nos parecen mejores, con nuestro research y due diligence, pero sí, también el lado institucional, va a llegar mucha inversión a Paraguay, sea después del próximo conflicto, que van a venir más otra vez para emigrar aquí, por las cosas buenas que tiene el país. Y también el año pasado, en marzo, me fui a Frankfurt, y hablé con el Comerzbank, el director ahí, y en la charla no siempre son muy directos, son políticos ahí, diplomáticos, pero saliendo de la oficina, caminando sobre el trading floor ahí, en Frankfurt, me dijo, bueno, avísame con las próximas cosas que pasan, y que tienes, estamos en contacto, tenemos hambre para invertir en Paraguay. Que también en parte, es porque el Banco Mundial está asegurando también inversiones, pero por ejemplo, el Comerzbank, yo me fui ahí, porque ellos invirtieron 100 millones de dólares en la AFD, y así están invirtiendo, y van a invertir mucho más, y eso nos va a acercar al punto donde está Uruguay. ¿Hay una tipología, o un tipo de edificio, o casas, que estén buscando a los inversores que no están consiguiendo en Paraguay? Es difícil con tres dormitorios, eso es muy difícil, departamentos grandes, ya no se está construyendo tanto, porque se está construyendo para la demanda del inversor, y eso es argentino en la mayoría, y sí, yo creo que vamos a tener más variedad, y tenemos muchísimos proyectos interesantes, ahora estoy viendo, invertimos también nosotros en el Petra Tower, por ejemplo, pero ahí también todo se vendió ya. Es muy difícil, pero hay muchos proyectos nuevos, estamos viendo el Distrito Perseverancia, y otros, y nosotros siempre somos un poquito cuidadosos, esperamos un poquito hasta recomendar los proyectos, pero sí, hasta 2030, aquí se va a desarrollar, como Manhattan, básicamente. También para el inversor, ha de ser difícil, bueno, los inversores no, en pozo siempre están invirtiendo, ¿verdad? Pero para tus inversores, entonces, les es difícil invertir un poquitito en pozo, ellos esperan un poco más de lo que es construcción. Bueno, nosotros recomendamos invertir con fideicomiso, o con una compañía desarrolladora y constructora que es muy confiable, y eso también. Claro, con años de experiencia. Con años de experiencia, y nuevamente, al máximo un año, un año y medio antes de la terminación del edificio. Creo que eso da seguridad que van a entregar, y si tenemos que cuidar nuestros inversores, eso es nuestra prioridad, eso es nuestra consultoría también, cómo pueden venir aquí, erradicarse aquí, formar compañías, bajar los impuestos que tendrían que pagar en Alemania, si se quedan ahí, y también al mismo tiempo, asegurar su patrimonio, con diferentes estructuras legales o inversiones. ¿Y ustedes desde la empresa, se dedican a también conseguir los documentos de sus inversores? Hacen todo un 360, no solamente en lo que es bienes raíces. Bueno, nosotros hacemos un 370, en los cuatro idiomas que ofrecemos, alemán, inglés, español y portugués, pero trabajamos obviamente con socios para esas áreas, tenemos socios para la contabilidad, tenemos socios para la radicación, para la cídula, que trabajan con nosotros muy cercano para el inversor, es un 370, tiene nosotros como punto de contacto, pero claro que no somos abogados, no somos contadores, pero somos expertos del real estate y de la inversión y de diferentes productos latinoamericanos. ¿En dónde les gusta más invertir a ustedes? ¿En qué país? No, 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 ¿en qué producto? Bueno, yo personalmente invierto mucho en departamentos pequeños, que se pueden utilizar para Airbnb, porque ahí está el rendimiento, y como dije, en mi experiencia también, muy buen revalúo al mismo tiempo. Leía que se puede conseguir hasta un 14,5% de rendimiento en alquilar temporario, Airbnb o otra plataforma, ¿todavía se puede conseguir ese número aquí en el país? Sí, nosotros el último update que hicimos en nuestro portafolio de propiedades que manejamos, fue eso, creo que un 14,7% en el promedio, antes del fideadministración, que está entre 15 y 20%, dependiendo del trabajo, que es muy competitivo, y bueno, después tal vez tienes un 12 o 13%, pero todavía muy atractivo, y nosotros hacemos todo ese trabajo que te costaría. Son números que hoy no se estaban consiguiendo en alquiler, o sea que son números excelentes para lo que están haciendo. Bueno, eso también depende del precio de compra, el profito se hace en la compra, y nosotros estamos negociando muy fuerte también para los inversores, no nos hacemos muy populares con eso, pero intentamos sacar el mejor rendimiento que se puede, sería en la compra o luego en el alquiler. Sí, totalmente en Pozo, ahí sí, en Friends and Family, ya te diría, para ese porcentaje, de comprar allí. ¿Algo más que nos quieras conectar, Robin? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy seguro que vamos a estar de vuelta, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por contarnos también, de dónde se invierte, dónde y en qué quieren invertir, y sobre todo, por qué Paraguay podría ser mucho mejor que otros países, después de nuestro grado de inversión, para que esperemos ya este año o el año que viene lo podamos conseguir, y bueno, y esperar a todos los inversores que creo que hacen que el Paraguay también crezca cada día más. Así que gracias Robin por contarnos todo esto, y bueno, bienvenido siempre. Muchas gracias. Nos vamos hasta el lunes, el lunes tenemos también a un nuevo invitado, que pisa por primera vez Cinco Días Real Estate, así que estamos felices. Quédense con Cinco Días Televisión, tenemos mucho más para ofrecerles. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!